Llegó a su fin la primera temporada de la Liga de Balonmano Potosinos Ilustres, misma que nació hace algunas semanas en la capital potosina con el objetivo de promover esta disciplina en las nuevas generaciones. Durante el pasado fin de semana se realizó una maratónica jornada de más de 12 horas en la cancha de la Escuela Secundaria Potosinos Ilustres. En la liga juegan equipos como los Cobas 25, 26 y 28, la Escuela Secundaria Graciano Sánchez Potosinos Ilustres, Colegio Cervantes Apostólica, Jesús Silva, Herzog, Guerreras, Cazadora Cedral y la Universidad Autónoma. Cabe señalar que aproximadamente en 15 días se reanudará la actividad con el segundo torneo de esta liga para el cual se prevé aumente el número de equipos tanto en la rama varonil y femenil. Gracias por ver el video.